Me habias mentido, me habias dicho que la moneda no me pegaba si me quedaba quieto. Me ha pegado en toda la bocota. Vamos, tirame las suciérnagas esas de fuego. No. Pues no. Vamos, 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 vamos. ¡Pum! El hechazo. La clave es llegar con 3 de vida a la fase final. ¿Hay alguna manera de hacer que el contador suba más rápido? Si quieres más consejos te digo No, 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 tu di, tu di Toro Pues todos dadme consejos Dejar siempre que haga algún intento Con los enemigos Y luego si veis que me atasco como estoy ahora Más o menos, que tampoco estoy atascado Porque soy puto malo y pasa lo que pasa La serpiente, vale Ahí tienes un lechazo, señorito Ves que caigo y me hago daño Bien, bien, bien No En efecto, los juegos de Lego son los mejores Te como la polla, tío No sé cómo sabes que me gustan los juegos de Lego, pero te como la polla Supongo que habrás visto el canal No No Vale Bien, 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 bien Vamos, serpiente Knockout, bien Se acabó, chavales Se acabó Se fue a la verga el bicho este Conseguida Hablíad de dos Nota B menos Nuevo récord Se abre debate Debáteme ¿Cuál es el mejor juego de Lego? El mejor juego de Lego Actualmente es el último que han sacado Si no lo has visto Lo tienes en el canal de YouTube Sígueme ya que estás No, no Échale un vistazo Es una puta pasada, tío Sígueme ya que estás No, no No, no 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 No